Primero hacías promesas que no cumplías Ahora me doy cuenta que nada era cierto o mentías Decías que morías y no estabas a mi lado Dulces las premias ahora todo quedó en el pasado Muy tarde me di cuenta todos eran falsos sueños Solo borraron todas mis ilusiones y anhelos No pienses que de todo esto quedo ilusionada Solo me queda afrontarlo y dar la cara Ahora me toca a mi ser feliz pues lo merezco Y un momento para que lo medites te ofrezco Pasamos gratos momentos lo digo sin dudarlo Pero con dolor borraste todo y sin pensarlo Ahora tengo gente que me apoyarías a mi lado Que con seguridad te digo nunca me harían daño Antes pensé en morir más hoy solo sonrío Pues yo no cobro de eso se encargará el destino Y tal vez miles de piedras ponga en tu camino Y cuando mires hacia atrás verás que ya no estorbo Y así es que hoy me olvido de todo un reflejo Solo un espejismo que al darme cuenta me alejo Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería Estamos reflexionando en el pasado Recuerdos que estuvieron y que hoy se han alejado Gracias a ti mi vida ha cambiado tanto Días enteros esfumados en inútil llanto Porque te amé y nunca te voy a olvidar Tampoco el dolor que me llegaste a causar Hace algún tiempo recuerdas nuestra despedida Fingí ser fuerte aunque sabes que yo no podía Tratar de hacer que cambiaras esa decisión Se te acabó la magia según tú fue la razón Más sin embargo no morí de amor una vez Y te aseguro que te olvidaré en un dos por tres Pues no valoraste todo lo que yo te di Sé que en algún momento tú te vas a repetir Y escuchando tus disculpas sabes que estaré aquí Serán palabras juegas ahora estoy mejor sin ti Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos No ando lo niegues tú sabes quien fue el culpable Todo el dolor que causaste es imborrable Por algo pasaron estas cosas dolorosas Que aunque no merecía recibí las espinas de estas rosas Me lastimaste no tengo por qué mentirte Dolor al corazón fue lo único que tú me diste A fin de cuentas encontré la salida Pues una cicatriz más no le hará daño a mi vida Más ya no importa créeme que te he olvidado Tú no querías lastimarme y no lo has logrado El dolor se ha ido y no te he guardado rencor A buscar nuevos horizontes no tengo ningún temor La caída ayuda a no caer en el mismo error Mientras que con esto te dejo un final adiós Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería Ahora es tarde ya nada tiene remedio El tiempo nos ha separado y ha borrado mis recuerdos Y en realidad día tras día Después me di cuenta que ya no te quería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!